Disfrutar de la auténtica comida típica mexicana en la ciudad de Cape Coral con una esmerada atención y un lugar bellamente decorado solo es posible en Monarcas Restaurant. Ellos cuentan con una amplia variedad de platillos hechos con auténticos ingredientes mexicanos y especiales de sus famosas margaritas de lunes a viernes de 2 a 5 de la tarde. En Monarcas también hay entretenimiento todos los miércoles con mariachis a partir de las 6 de la tarde. Los jueves, viernes y sábado música en vivo a partir de las 6 de la tarde. Monarcas abre sus puertas todos los días del año para almuerzos, cenas, reuniones o grandes celebraciones. Cuentan con un muelle para embarcaciones desde donde podrás disfrutar además de bellos atardeceres. Come, bebe y disfruta de la experiencia Monarca en Monarcas Restaurant de la ciudad de Cape Coral. El gobierno de los Estados Unidos anunció que podría enjuiciar a cualquier inmigrante que haya utilizado o esté utilizando un número de seguro social falso. Para conversar sobre este tema me acompaña vía Skype el abogado Jorge Rivera, especializa en casos migratorios. Hola Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Fiorella, y este es un tema súper interesante que nos preocupa bastante. Cuéntanos, Jorge, ¿qué ha dicho la Corte Suprema en relación a este anuncio? La Corte Suprema ha dicho que el hecho que alguien ocupe un número de seguro social falso no limita a que sólo el gobierno federal les pueda poner los cargos, sino que le abre la puerta a que cualquier estado a donde este tipo de actividad ocurra pueda enjuiciar, pueda traer cargos criminales, pueda arrestar a personas a nivel local que ocupen los números de seguro social falso. O sea, quiere decir que le abre la puerta a que muchas más personas tengan problemas por ocupar números de seguro social que no son de ellos. ¿Y estos problemas conllevarían entonces a una deportación de esa persona? Bueno, pudiera llevar a eso, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa, mira? Hay estados que son más agresivos que otros. Por ejemplo, la Florida, Georgia, Alabama, Arkansas, Texas, son estados que sabemos que son bien agresivos en contra de los inmigrantes y, bueno, en estos estados podemos ver arrestos por seguros de esos social falso. En otros estados, como por ejemplo Nueva York o California, es posible que no traigan estos cargos. O sea, que esto va a quedar a criterio de cada estado y va a depender mucho del estado donde tú vivas. ¿Y esto aplicaría, Jorge, para las personas que actualmente están cometiendo el delito de utilizar un número de seguro social falso o que en el pasado pudieron haberlo también utilizado? Mira, esto lo van a tratar como cualquier delito. O sea, si tú estás vendiendo drogas actualmente, por ejemplo, ¿verdad? O si has vendido drogas en el pasado, si te descubren, siempre te pueden arrestar. O sea, que esto lo van a tratar como algo criminal. Ese es el problema. Es la criminalización del trabajar indocumentado con seguro social falso. ¿Qué tan arraigado está el hecho precisamente de realizar esta actividad de los inmigrantes de trabajar con un número de seguro social falso? Bueno, mira, esta noticia no es para asustar a nadie. No le estamos diciendo que dejen de trabajar o que dejen sus trabajos. Gran porcentaje de nuestra gente sí está ocupando un número de seguro social que no es de ellos. Lo que le estamos diciendo es que tomen ciertas precauciones, pero sí, si ocupa un número social comprado, prestado, inventado, es robado, de un menor de edad, de una persona fallecida, cualquier número que no es de ellos que estén ocupando, te pueden acusar de robo de identidad o de fraude a nivel local, ya sea la ciudad, el condado o el estado donde tú vives. Acabas de mencionar algo muy importante y es que existen entonces algunos pasos para protegerse. Sí, mira, el primer paso. Si tú estás trabajando con un número de seguro social falso, no se lo digas a nadie porque nunca falta ningún envidioso, chismoso, colega, compañero en el trabajo que te puede llamar las autoridades. Ok, dos, puedes abrirle una empresa de la cual tú eres dueño, puedes ser el dueño siendo indocumentado y decirle a tu empleador que le pague la empresa y tú le sacas el dinero a esa cuenta bancaria de la empresa, de la corporación. Ok, esa es una solución temporal, la solución permanente es que ya hables con tu abogado para ver cómo conseguir un permiso de trabajo. Lo importante es que tienes que protegerte porque si lo estás haciendo hay un riesgo y con calma tomemos acción para protegernos. Una solución temporal, una solución permanente y no estar hablándolo de uno con otra gente que lo puede perjudicar también. Jorge, muchísimas gracias por el contacto, también por tus consejos y por traernos hoy este tema para conversar. Pues claro que sí, el gusto es mío Fiorella, aquí estamos para ayudar. Claro que sí, para eso cuentas con una línea de ayuda donde las personas pueden llamar, recuérdanos el número. Sí, mire, el teléfono es el 888-578-2276, lo repito, 888-578-2276. Gracias Jorge, buen día. Un abrazo.